Bueno, buenas cabros, nosotros somos Soulbarner, banda penquista. Estamos acá cerrando lo que es el Conce Attack, el número 3 que se ha presentado acá en la zona. Nos presento, ¿cierto? Tenemos guitarra Hans Heger, guitarra Ignacio Albarrán, Matías Guzmán en el bajo, Sebastián Silva en la batería y quien le habla, René Fuentes en la voz. Por otro lado tenemos nuestro manager, Miguel Figueroa, el hombre de la seriedad de la banda. Bueno, un tema importante que nos contamos acá, bueno, es que Sebastián nos está parchando, nuestro baterista Álvaro Robles no pudo estar por un tema de pega, agradecerle mucho a él, que nos salvó la vida. Actualmente estamos trabajando en la producción de nuestro segundo material. Tenemos el disco grabado, buscando un sello, un sello formal. Este disco lleva por nombre Flames, Off and Endless Disease. La raja del Conce Attack, la raja de la organización, la raja del público, bueno. Evento metalero, hecho por metalero, bueno. Puta la zorra, lo pasamos impecable. Yo quiero destacar lo importante aquí de la autogestión. Esto se hizo solamente con la sangre, sudor y lágrimas aquí de la gente que cree en la escena del metal. Así que eso incentiva a que uno se ponga más la camiseta aquí con la escena. Quiero primero que todo agradecerle a mi hermano de Solborn, a Sebastián que nos salvó, así de siempre, nos salvó. Y agradecerle a toda la gente que se quedó hasta esta hora aperrando con nosotros. Yo creo que estaba ahí algo, nunca antes visto que en Conce, que la gente se quedara esta tarde aperrando y dejándola cagar. Así que gracias, Conce. Yo quería mandar un saludo a una banda hermana, a Broken. Ahí está con todo el crossover trachero y a Eurogenital Macrofetch también, señorito. No, me gusta un saludo para todos los hermanos, para todas las bandas, bueno, que luchan día a día por la música, bueno. Agradecer por la buena onda de la gente, por el apoyo incondicional, bueno, y aguante el metal penquista, bueno. Nosotros somos Solborn, cabros, de Concepción. Muchas gracias por todo.